Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el espacio para explorar algunos de los castillos más enigmáticos y majestuosos de todo el mundo. Estos monumentos históricos nos transportan a épocas pasadas, llenas de misterio y belleza. Así que, prepárate para sumergirte en la magia de estos castillos mientras exploramos su historia, su arquitectura y los secretos que los rodean. Castillo de Bran, Rumanía. Este castillo es combinado asociado con el mito de Drácula, aunque el personaje real en el que se basa, Vlad el Empalador, nunca vivió aquí. A pesar de esto, su arquitectura gótica y su ubicación en las montañas de los Cárpatos le dan un aire misterioso y siniestro que ha inspirado innumerables leyendas a lo largo de los años. Castillo de Neuschwanstein, Alemania. Este castillo, construido por el rey Luis II de Baviera, parece sacado de un cuento de hadas. Su diseño está lleno de torres, pasajes secretos y una intrincada decoración interior. La ubicación en lo alto de una colina y su estilo romántico lo hacen parecer salido de un mundo de ensueño. Castillo de Chambord, Francia. Ubicado en el corazón del Valle de Loira, este castillo es un ejemplo sublime de la arquitectura renacentista francesa. Sus torres en espiral, intrincados detalles y vastos jardines evocan una sensación de grandeza y misterio. Se dice que el famoso Leonardo da Vinci contribuyó a su diseño. Castillo de Hohenzallern, Alemania. Este castillo se alza majestuosamente en la cima de una colina y ofrece vistas impresionantes de los alrededores. Su arquitectura romántica y su historia vinculada a la nobleza alemana lo hacen especialmente intrigante. Castillo de Edimburgo, Escocia. Situado en la capital escocesa, este castillo se encuentra en la cima de una colina volcánica y domina el horizonte de la ciudad. Sus antiguas murallas de piedra y su historia rica, que abarcan siglos de conflictos y leyendas, añaden un aura de misterio y majestuosidad. Castillo de Carcasona, Francia. Este castillo es un auténtico laberinto de murallas y torres que se alza sobre una colina en el sur de Francia. Es un ejemplo perfecto de la arquitectura medieval y su apariencia de cuento de hadas lo hace parecer salido de otro mundo. Cada uno de estos castillos tiene su propia historia, secretos y belleza única que los hace lugares fascinantes para explorar en la imaginación. Sus pasillos oscuros, torres en ruinas y muros que guardan siglos de misterio te invitan a sumergirte en un mundo lleno de encantó y enigmas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!